Hola amigos, estamos aquí una semana más con César Vidal, que nos habla desde Miami. Bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, muy bien hallado. Bueno, como siempre una alegría poder hablar contigo, comentar cosas que pasan. En este caso es algo, quizás no tan noticia mundial, pero sí que es un hecho que llama la atención. Y es que en Birmingham, en una escuela pública, pusieron en marcha un curso LGTB, que los propios padres llaman agresivo, incitando a toda la ideología de género, a niños de cuatro años además, pero dio la casualidad que la mayoría de los alumnos eran musulmanes, el 80%, y los padres retiraron a todos los estudiantes, que eran 600, con lo cual la escuela tuvo que anular de momento este curso. Creo que es la primera vez que un colectivo musulmán se enfrenta a la ideología de género, algo que hasta ahora no había pasado. Bueno, no, no es así. La verdad es que sí se han enfrentado a la ideología de género, pero lo están haciendo más en acciones puntuales, como esta que tú cuentas en Birmingham. Es decir, aquellos casos en que de pronto pretenden en la escuela, pretenden en determinados ámbitos, sobre todo educativos, implantar la ideología de género, y entonces lo que hacen inmediatamente es enfrentarse con ello. Es decir, esta gente está para pocas tonterías y entonces o te saca a los niños del colegio, o te organiza una protesta, o va a armarle un lío al alcalde, pero esto no lo consienten. Y hay que decir que en ese sentido son mucho más contundentes que cualquier otro colectivo de la sociedad. En fin, otro colectivo católico, cristiano, etcétera, etcétera, pues bueno, reaccionaría de otra manera. En muchísimos casos se aguantan con lo que hace la escuela y son pocos los que protestan. En el caso del colectivo musulmán es inmediato y es masivo. Es decir, ahí de manera masiva inmediatamente reaccionan y dicen, mire, no, o sea, ni los sueños. Usted no va a enseñar a mis hijos a masturbarse a tres años, o me va a organizar una sesión en la que los niños se tocan, o cosas de este tipo. Entonces, insisto, no es en absoluto inusual, pero sí es verdad que la resistencia que han planteado siempre ha sido en cuestiones puntuales. No han sido iniciativas de enfrentarse con legislaciones, etcétera, etcétera, sino más bien cuando les ha aceptado de una manera muy directa. Bueno, asusta un poco que en Reino Unido han anunciado precisamente a raíz de este hecho de que a partir de 2020, de septiembre de 2020, va a haber que dar estas clases de forma obligatoria y además dicen que hay que puentear a los padres caso de que no estén de acuerdo. Es inquietante, pero eso se está haciendo en España hace muchos años, por poner un ejemplo. Y en otros países también se está haciendo. Vamos a ver, yo creo que hay una situación que no hay que perder de vista, porque esto hay que hacerlo de una manera global, no de una manera solo en esta nación, no digo ya en una región autónoma o en una provincia. Ahora, esto obedece a una estrategia global, lo hemos hablado en otras ocasiones, y el gran problema es que han decidido ir hacia una estrategia de pisar el acelerador. Es decir, esto no ha ido tan deprisa como se pensaba. Soros lleva dos años protestando de que la cosa se ha parado. De hecho, en Hispanoamérica se ha detenido en muchos sitios, cosa que no le gusta. En algún caso, incluso se ha producido la reversión de leyes de este tipo en algún país. Pensemos el caso de Bermuda, donde, por ejemplo, el matrimonio homosexual se aprobó y se ha abolido el matrimonio homosexual después. Es decir, ahí ha habido una marcha atrás que, por supuesto, los medios de comunicación no se van a contar. Y entonces hay un gran nerviosismo en el sentido de que todo esto es reversible, que no es seguro que va a triunfar y que se han ido produciendo una serie de elementos de resistencia. Y en medio de ese nerviosismo, posiblemente la actitud inteligente sería ser más prudente. Es decir, vamos a esperar a que aquellos a los que hemos adoctrinado lleguen a votar. Vamos a esperar cuatro o cinco años. Vamos a dejar que la cosa se destense y a pillar los desprevenidos. Pero en vez de optar por esa táctica, que sería la más inteligente, han optado por la táctica de pisamos el exalegador más que nunca. O sea, tenemos que triturar cualquier posible resistencia. Eso hace que en un país como Reino Unido, que ha dictado alguna sentencia bastante negativa para todo este plan, y además una sentencia que creo que hablamos aquí sobre la libertad de conciencia en relación con las pretensiones del lobby gay, pues de pronto digan, bueno, vamos a puentear a los padres, vamos a actuar así, etcétera, etcétera. Y eso implica en otros países, como el caso de España, donde en ese terreno sí que han avanzado mucho más, pues bueno, llegar a un grado de beligerancia en cuestiones como las manifestaciones del 8 de marzo, que es impensable en ninguna parte del mundo. Es decir, yo estuve, por ejemplo, hablando con gente de otras partes del mundo sobre las manifestaciones del 8 de marzo, y bueno, el grado de agresividad, de sectarismo y de fanatismo que hubo en España prácticamente no se ha dado en ninguna parte del mundo. Es decir, ha sido algo muy excepcional. Y entonces, hay una idea de pisar el acelerador, y claro, eso va a significar una batalla ahora mismo, a cortísimo plazo, durísima. Algo que también llama la atención, nos lleva hacia otro tema, es el hecho, bueno, evidentemente, que los musulmanes no eran un barrio musulmán, eran un colegio público, una zona de convivencia de muchas culturas, son los que más hijos tienen, y eso es un esfuerzo. Está claro que la cultura musulmana asume la familia con hijos, y sin embargo, la cultura occidental, tanto en Europa como pienso también que en muchos países de América, las leyes lo que favorecen es no tener hijos. Es decir, favorece el aborto. Ahora, en Argentina han sacado una línea telefónica para ayudar a mujeres con embarazo no deseado. Como hablábamos en la última entrevista en Hungría, han legislado que aquellas familias con más de cuatro o más hijos no paguen impuestos. En fin, hay una política de favorecer tener hijos porque el hijo es un bien. También en Rusia. Y en Rusia, entonces, pero son excepciones, es decir, se favorece la muerte y no se favorece la vida, y a los pocos que nacen se les enseña o se les impone una ideología que tampoco en absoluto favorece lo que es la familia natural. Y la gente no cae en esto. Yo creo que coincide también con esa agenda globalista que hemos hablado en ocasiones, es decir, esa agenda globalista ha decidido desplomar totalmente el crecimiento demográfico y en aquellos países donde esa agenda globalista ha avanzado más o menos, pues el desplome es total. O sea, es algo claro, de nuevo con España a la cabeza. Es decir, las tasas de España, a pesar de la inmigración fortísima de los últimos 20 años, pues son las más bajas de Europa. O sea, España en términos demográficos es un país destinado a desaparecer. Es más, algunos dicen que ya ha llegado al punto de no retorno. Bien, esto que se produce en una serie de naciones, pues evidentemente implica que esos países van a desaparecer en mayor o menor medida y además su población se va a ver sustituida por poblaciones foráneas que se supone que van a ser más fáciles de controlar. Bien, esto está dentro del plan. El día 8 de marzo yo, por ejemplo, señalé cómo esa era la finalidad del Club de Roma ya en los años 60. Ya empezaron a decirlo y vamos en esa dirección. Y además en unos extremos tremendos, en una entrevista que le hacían a Pilar Baselga, pues debió de ser también el 7 o el 8 de marzo, que es un personaje muy peculiar porque además es muy independiente en sus puntos de vista y a veces no acertará, pero hay otras veces que da de lleno en la diana, comentaba que bueno, dentro de ese intento de acabar, de rebajar la población mundial, pues han conseguido que la gente se castre. Y es realmente lo que sucede con los transgéneros. Es decir, han conseguido que la gente no tenga hijos, que se castre, etcétera, etcétera. Dice que esto hubiera sido impensable hace años y es verdad. ¿Dónde se produce una resistencia a eso? Hombre, pues se produce una resistencia en aquellos ámbitos en los que se considera que la familia es importante y que se escapan de la agenda globalista. Entonces, claro, en el caso de Europa sería el caso de Hungría, que tiene un presidente evangélico y además está decidido a que no desaparezca el país porque es un país de 7 millones de habitantes que puede desaparecer. O sea, así de claro. Es el caso de Rusia, que está en la misma situación. Es decir, ellos tienen muy claro que tienen un problema demográfico y están intentando ayudar a la familia como sea. Y de hecho, pues hace poco más de una semana en el discurso del Estado de la Nación, de Putin, lo primero de lo que habló y se pasó hablando un tiempo largo fue de la familia e incluso con medidas que van a pagar las hipotecas de las familias que tengan más de tres hijos. Lo cual es algo pero impensable en Occidente, donde lo que estamos financiando es el aborto, por ejemplo. Y es el caso de China, que no hace mucho, hace pocas semanas, en el último foro de Davos, pues George Soros arremetió contra China, pero arremetió contra China no por las cosas con las que se podría arremeter con razón contra China, sino que arremetió contra China porque no sigue toda la agenda globalista del señor Soros y eso le molesta porque son más de 1.400 millones de habitantes. Entonces, cuando uno contempla el mundo y lo contempla desde esta perspectiva global, se da cuenta de que en aquellos países donde la agenda globalista ha avanzado y la agenda globalista no es la globalización, son dos cosas distintas, pero ha avanzado esa agenda globalista, pues evidentemente lo que tenemos es una persecución de la familia, un desplome total de lo que es el crecimiento demográfico y en el caso europeo, además, su sustitución por poblaciones que previsiblemente van a ser más fáciles de controlar. Habrá gente que diga, hombre, controlar a los musulmanes va a ser complicado. No, no va a ser complicado porque no han derribado una sola dictadura en 1.500 años de historia. Es decir, que posiblemente pueden ser agresivos, ásperos, antioccidentales, lo que ustedes quieran. Pero luego, como poblaciones, son unas poblaciones de una ovejunización que supongo que es ideal para estas élites globalistas. ¿Y quién se está resistiendo a eso? ¿Y quién defiende a la familia? ¿Y quién dice no podemos suicidarnos? Pues, hombre, lo dicen aquellos que están fuera de la agenda globalista, voluntariamente y en contra. Hablando de esto, Pablo Casado, del Partido Popular, ha anunciado que si ganara las elecciones que habría un ministerio de familia. Algo que anunció Rajoy en su día y que nunca cumplió, con lo cual, ¿tú piensas que esto realmente se va a llevar a la práctica a caso de que el PP ganara? Bueno, vamos a ver. Yo creo que sería muy positivo que haya un ministerio de familia, sinceramente lo creo. Y además creo que la situación en España es muy trágica, muchísimo más trágica de lo que se piensa la gente porque hace ya años que pasamos el punto de lo irreversible. O sea, intentar arreglar lo de España sería casi milagroso. Eso me parece claro, sería muy positivo. ¿Lo van a hacer? Hombre, el Partido Popular, las dos últimas legislaturas que han tenido se han caracterizado por hacer exactamente todo lo contrario de lo que prometieron. Entonces, vamos a ver, el Partido Popular tiene un problema de credibilidad muy grande, muy grande. Y yo creo que su mayor problema en las próximas elecciones no van a ser las propuestas que hagan, que yo imagino que van a ser buenas propuestas, porque están hablando también de una reforma fiscal, etcétera, etcétera. Sino que es que es muy difícil creerlos. O sea, hay que recordar que Rajoy dijo que iba a bajar impuestos y la primera reunión del Consejo de Ministros hubo 50 subidas de impuestos o creación de impuestos nuevos. Entonces, claro, ahora la propuesta en sí es una propuesta buena y es necesaria. Y vamos a ver, además, es que hay zonas de España que van a desaparecer anegadas demográficamente. Es decir, cuando yo oigo, por ejemplo, los proyectos de independencia de Cataluña y todo lo demás, pues digo, será para ser la República Islámica de Cataluña. Porque, claro, en Cataluña, donde hay más de un millón de musulmanes, están prácticamente concentrados la mitad de los musulmanes de España. La población no musulmana no llega al 1% de crecimiento. Es decir, vamos, ni siquiera llega a reemplazar a los que había antes. Mientras que la musulmana tiene un 8%. O sea, eso en meramente 20-25 años va a ser una mayoría islámica en Cataluña decidiendo quién es alcalde de Barcelona. Y la reconquista demográfica, ¿no?, de España. Exactamente. Y el caso de Cataluña, muy claro, porque ha habido una concentración muy fuerte. En otras zonas de España es menos. Pero, aun así, ahí es que va a ser la desaparición. Esto de la familia también, en general, los partidos que se llaman de izquierda, SOE, Podemos, tienen una política que llaman de igualdad, que está centrada en la ideología de género. Ciudadanos ha hecho una especie de mix and mix. Cuando Andalucía ellos propusieron una consejería de políticas sociales, igualdad, conciliación y familia. Pero parece algo más diluido, que realmente no hay un interés real en defender la familia, ¿o sí? Bueno, y se podría añadir y de los grandes expresos europeos, porque no han metido tanta cantidad de cosas, que sería todo eso y de los grandes expresos europeos. Vamos a ver, yo creo que Ciudadanos originalmente pudo pensar en la conveniencia de algo parecido a un ministerio de la familia. En estos momentos eso es impensable, porque Ciudadanos está muy fiscalizado por Soros. Es decir, y por citar algún caso en este sentido, pues no solo es que el número uno de las listas de Ciudadanos para el Parlamento Europeo, que es Luis Garicano, es un hombre de Soros, pero además que no lo oculta. O sea, no pierde ocasión en Twitter de hablar de lo maravilloso, lo guapo y lo joven que es Soros. O sea, es algo que provoca hasta vergüenza ajena. Pero luego hay un peso muy grande en otros sentidos. Y hay que tener en cuenta que una de las noticias de las que no se han hecho eco los medios de comunicación en los últimos tiempos, pero que, claro, han acabado soltando, ha sido la cena de Soros, con algunos personajes de Ciudadanos y alguno del Partido Socialista, en el sentido de decidir lo que va a ser la política de Ciudadanos, porque Ciudadanos va a gobernar, supuestamente, y supuestamente también en coalición con el Partido Socialista. Entonces, vamos a ver, Ciudadanos, que en eso empezó bien, pues desde luego está yendo a lo peor. Y yo personalmente no tengo ninguna confianza en que vayan a hacer nada con la familia, porque en última instancia, por las razones que sean, han terminado asumiendo la agenda de Soros, que es una agenda totalmente antinatalista. Y entonces yo ahí, sinceramente, no veo ningún tipo de esperanza. Lo digo con enorme pena. En el caso del Partido Socialista ha sido el enloquecimiento creciente. Es decir, el Partido Socialista, en un primer momento, aprobó una ley de aborto que era... No voy a decir que sea moderada, porque, claro, hablar del crimen moderado es muy discutible. Pero, bueno, no era una ley muy extrema en la época de Felipe González. Hubo algún colectivo feminista que se irritó con él y Felipe González supo manejar la situación. Incluso él tenía unas encuestas continuas sobre el aborto para ver a partir de qué raya no podía pasar, porque no era prudente. Y, además, él incluso el aborto lo concebía como una forma de reducir el desempleo. Es decir, hubo en alguna ocasión en que, planteándole los problemas que podía haber de futuro, decía, bueno, entre esto y el aborto no va a haber tanta gente para trabajar y, pues, incluso el desempleo va a dejar de ser un problema. Lo cual, dicho sea de paso, vamos, suena a charla de café de esas de... Yo de esto no entiendo, pero yo esto lo solucionaría así, ¿no? Pero, claro, a partir de Zapatero se produce toda una absorción en masa de la ideología de género que ha ido a peor. O sea, en ese sentido, cada vez vamos a peor. Y, claro, eso tiene unos efectos demográficos devastadores, ya no solo por el aborto, sino por toda la historia de la lucha de sexos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, además, negando cosas que son evidentes y que las mujeres con sentido común, pues, te lo reconocen, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo pretende usted, por ejemplo, no tener custodia compartida y, sin embargo, además trabajar y conciliar. Pues, mire, es imposible. Es imposible. Y leía esta mañana tempranito, mientras estaba escuchando el proceso de Cataluña, a María Blanco, un artículo muy sensato, es una economista española, en la que decía, pero ¿cómo no va a afectar la maternidad, la vida de las mujeres? O sea, ¿lo afecta psicológicamente, físicamente, afectivamente, laboralmente? ¿Cómo pretende usted que no? Y, entonces, bueno, pues, como esas son realidades que no se quieren ver, ¿qué sucede? Pues que no se tienen hijos. Y que, efectivamente, la idea de tener una familia se va erosionando cada vez más e, incluso, sociológicamente, se sustituye por otro tipo de evidencias, ¿no? O sea, vivimos cada uno en nuestra casa y nos vemos de vez en cuando para ir al cine y para irnos a la cama. No tenemos ningún tipo de vivencia estable, etcétera. Y, incluso, en muchos casos en que la gente se casa o tiene una relación de pareja estable, deciden voluntariamente que no van a tener hijos. Que, bueno, en determinados casos, pues, puedes decir, puede tener esa explicación. A efectos de lo que es la sociedad, a efectos nacionales, es absolutamente devastador. Un problema, aparte de que deja espacio para que otros colectivos como los musulmanes ocupen, invadan el poder, también la pirámide demográfica se invierte, con lo cual las pensiones no se pueden sostener. Un país sin población, es un país hedonista y cómodo que no tiene hijos, va a la ruina. Es un desastre auténtico. Y es la cultura que se está favoreciendo. No, esa cultura se está inspirando y, de hecho, hombre, es la cultura de sexo en Nueva York. Entonces, vamos a ver, yo he tenido alguna amiga que se dedicaba al mundo del espectáculo, además, y que su modelo de vida era sexo en Nueva York. Entonces, yo recuerdo que yo hablaba con ella y le decía, bueno, mira, vamos a ver. O sea, que tú veas sexo en Nueva York, te entretenga y quieras ser como la chica o la chica que aparece, yo lo puedo entender. Pero ahora plantéatelo de una manera realista. O sea, primero, no todas las mujeres tienen tantísimo dinero. No todas las mujeres, aparte de tantísimo dinero, van por ahí escogiendo el hombre con el que se acuestan. Y, aparte de eso, es que ese modelo también es ficticio. Es decir, hay una serie de necesidades afectivas, humanas, etcétera, que no se satisfacen yendo a comprar a lo loco el sábado por la mañana y el sábado por la tarde escogiendo a un señor en una discoteca para irse a la cama con él. O sea, eso es absolutamente falso. Y cuando, además, vayan pasando los años y, vamos, no solo no tienes ese dinero, sino que, además, no tienes ese atractivo ni cosa por el estilo, lo que te va a esperar en las últimas décadas de tu vida es un invierno de una soledad y de una amargura tremendas. Porque no has conseguido nada en esta vida. Es así de triste, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que se comentaba estos días, por ejemplo, en relación con la manifestación del 8 de marzo, es que decían, son todas o muy jovencitas o viejas. Es decir, casi parece que todos los estratos intermedios de población femenina no fueron, salvo que tuvieran algún cargo público o algo de ese tipo. Es o chicas muy jovencitas a las que se ha adoctrinado en esto y que escriben, llevan unas pancartas verdaderamente de pánico o típicas viejas amargadas que se metieron en esa dinámica y que de pronto han llegado a esa parte de su vida. Y supongo que, como se sienten muy desgraciadas, quieren que el resto de las mujeres sean unas desgraciadas como ellas. Y es terrible, es terrible. O sea, aquí no estamos hablando ya del futuro de la nación, del desplome demográfico, que todo eso es verdad, sino de la destrucción de millones de vidas que se condenan a la soledad, a la infecundidad y a la amargura para las últimas décadas de su vida. Todo esto además contrasta con el que cree en Dios y en su palabra revela lo que es bueno para el ser humano y es que la familia y los hijos son un regalo de Dios y un bien para la sociedad. O sea, hay un contraste tremendo entre los valores cristianos que sirvieron para fundar Europa y la cultura moderna y la cultura actual que lo que ha hecho es quitar esos cimientos por completo. Bueno, sin ningún género de dudas, pero es que además, vamos a ver, es que... O sea, yo comprendo, hay casos de gente excepcional que a lo mejor, por razones X, decide vivir sola. Es decir, no casarse, no tener hijos, etc. Pero son casos absolutamente aislados que no pueden definir lo que es una sociedad. Pero en cualquiera de los casos, esos son las excepciones. Es decir, el ser humano está creado para vivir en pareja. Para vivir en una pareja en la que el hombre y la mujer se complementan y se ayudan y se sostienen el uno al otro. Para vivir en una pareja que además permite la perpetuación de la especie, porque efectivamente tienes unos hijos que son la consecuencia del amor que se tiene esa gente dentro de la pareja y que a su vez van a pasar la antorcha a otros hijos después. Es decir, ese es el proceso absolutamente natural y es el proceso sano de mantenimiento de una sociedad y también de una vida personal estable. Claro, yo que me encuentro con la tesitura de que raro es el día que no me llega alguna persona de estas que ha llegado ya a cierta edad, no tiene pareja, además decidió en muchos casos que era lo mejor y viva y alegría y no sé qué, pero que de pronto llega a edades tan tempranas como pueden ser, por ejemplo, los 40 años y que ya se da cuenta de que el modelo sexo en Nueva York no funciona y que además de pronto mira hacia adelante y dice, Dios mío, he llegado quizá a lo que es el ecuador de mi vida y la segunda mitad de mi vida va a ser una vida en solitario, va a ser una vida absolutamente sin nadie alrededor mío, va a ser una vida de enorme amargura, además de una amargura creciente, pero ¿qué he hecho con mi vida? Y bueno, en muchos casos lo que ha hecho con su vida pues es seguir esos patrones sociales y seguir esos modelos sociales. Entonces, vamos a ver, estamos destruyendo totalmente un modelo de conducta que es el modelo natural, absolutamente natural, y que permiten que una mujer y un hombre se desarrollen lo máximo dentro de lo imperfectos que somos todos los seres humanos y estamos sustituyendo eso por el enfrentamiento entre sexos, la búsqueda de identidades por ahí sexuales que podamos tener encerradas en no sé qué neurona del cerebro y por la destrucción de la familia. O sea, eso es un proceso absolutamente suicida y encima lo grave del asunto es que es un proceso teledirigido. O sea, no es que esto se le ocurra a la gente espontáneamente, esto es un proceso teledirigido en el que hay muchos intereses sociales, políticos y económicos. Y o la sociedad se percata de eso y decide cambiar de rumbo y ir en otra dirección, y eso está pasando de manera creciente, porque de pronto la gente dice, pero Dios mío, en qué monstruosidad nos han embarcado o realmente el futuro que vamos a tener va a ser un futuro muy difícil, porque tú hablas de las pensiones, pero es que no vamos a poder mantener ni siquiera el sistema sanitario. Es decir, es un futuro verdaderamente asiago. Y por cierto, ya para terminar de rematarlo, hace apenas unas horas el último presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues ha prometido que vamos a una ley de eutanasia, con gran aplauso y demás, lo cual es terrible, porque encima, bueno, ya los últimos elementos familiares, que pueden ser, por ejemplo, los abuelos, los vamos a sacar de este mundo, pero a pasos agigantados. Entre lo que estamos provocando de políticas antinatalistas y antifamiliares y pro-abortistas, por un lado, y luego la eutanasia por el otro, pues sí, va a ser así, pero claro, es un futuro tremendo. Es decir, tú y yo miramos a la posibilidad de la eutanasia, por ejemplo, yo comprendo que el chaval de 18 años lo mismo ni sabe lo que significa la palabra, pero tú y yo pensamos en la eutanasia y sabemos que la tenemos a la vuelta de la esquina. Nos podemos encontrar, desgraciadamente, con tenerla a la vuelta de la esquina, porque todo depende de en qué momento el Estado en cuestión decide pasaportarte y en qué condiciones te pasaportas al más allá. Sí, además que es muy subjetivo, dice, cuando alguien sufre un dolor insoportable, ¿qué es un dolor insoportable? Que te deje tu novia, que te quede sin empleo, que te bajen la pensión, en fin. Bueno, ahora que dices lo del dolor insoportable y que te deje tu novia, y ya por terminar un poco de dar otra pincelada en este sentido, tenemos un número de suicidios creciente. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, el número de suicidios en España, que el 70% son varones, cosa que es para pensarlo también muy mucho, que sucede después de toda esa historia, pues es un volumen en más, es más de 50 veces la cifra de mujeres asesinadas por hombres. Pero no se ha creado ningún observatorio del suicidio. Ni nadie está pensando en qué sucede con el suicidio. Voy a dar otra cifra inquietante. El número de mujeres que han matado a sus hijos, sin incluir abortos. O sea, estoy hablando de niños ya crecidos, en algunas ocasiones adolescentes. El número de mujeres que han asesinado a sus hijos en el último año fue superior al número de mujeres asesinadas por sus parejas en el último año. Pero esa cifra no se da. A nadie se le ocurre decir que a los niños los están matando. Es que el dato se oculta. Bueno, pues el año pasado el número de niños asesinados por sus madres fue superior al de mujeres asesinadas por sus parejas masculinas. No lo he visto yo publicado en ningún sitio. No, hay poca gente que lo hemos contado, sí. Pero es así. Y además superior casi en un 25%. Tú bien decías, ya entramos en una edad en la que vemos en perspectiva la vida. Y realmente, aparte de lo que podamos hacer nosotros, el gran legado que tú que eres padre como yo, yo además soy abuelo, son nuestros hijos y las generaciones que dejamos para vivir cuando no estemos nosotros. O sea, de mis mayores alegrías, más que lo que yo hago, que me gusta mucho, es lo que veo que ellos pueden hacer. Y es una pena que la sociedad se pierda esa dimensión de pasar la antorcha a nuevas generaciones que puedan levantar el país para, desde un punto de vista espiritual, conocer a Dios, pero también para bien de la sociedad. No tengo la menor duda al respecto. Es decir, yo lo comparto, ese punto de vista, al 150%. Y es verdad. O sea, ese es el legado. Una de las cosas que más satisfacción te da es ver cómo se pasa la antorcha a la siguiente generación y tú has contribuido con un granito de arena o con dos granitos a esa siguiente generación. Y eso es algo maravilloso. Y es algo maravilloso desde el alba de los tiempos. Cuestión aparte es que se haya decidido que, en fin, no encaja en el patrón sexo en Nueva York o cualquiera de estos y, por lo tanto, hay que acabar con ello. Pero, vamos, coincido totalmente contigo. Y eso da muestra de hasta qué punto vivimos en una sociedad que está muy enferma. Hay un elemento de esperanza. Yo diría que hay dos que son muy importantes. Uno es que todo esto es tan dañino y cuando lo miras con cierta distancia, tan espantoso y tan ridículo, que se están activando centros de resistencia que eran impensables hace cuatro días. Es decir, de pronto mucha gente dice, pero bueno, bueno, pero esto qué locura es, pero a dónde vamos, pero a qué está sucediendo. Ese es un elemento que a mí me parece muy claro. Y el otro elemento es que, al final, las riendas de la historia están en las manos de Dios. Es decir, por mucho que algunos se empeñen en conducir el tren de la historia, en llevarlo en la dirección que ellos quieren, etcétera, etcétera, al final las riendas de la historia siempre están en las manos de Dios. Y en eso confiamos en situaciones como estas. Amén. Además, un Dios que, en lugar de hacer desaparecer hijos, convierte a aquellos que están espiritualmente muertos en hijos vivos espirituales. Es una gran familia, ¿no? Aquellos que hemos conocido a Jesús y que le amamos y que le reconocemos como nuestro Señor y Salvador de verdad. O sea, que nos ha rescatado de la muerte, que es todo esto que estamos hablando, ¿no? Esa vida vacía, sin sentido y estéril. Al final, la muerte es la esterilidad. Pues muchas gracias, César. No, ha sido un placer, Pedro. Ha sido un placer. Lo mismo digo. La semana que viene, si Dios quiere, volveremos otra vez a hablar. Y, bueno, que te vaya muy bien. Como decía Luis del Olmo, muy bonito. Es chido que así sea. Venga, un abrazo.